Hoy me duele todo Hoy salte al vacío Porque me diste alas Caí despacio Y mis plumas Desangradas Y rodé Y grité Lloré Y sangré Y rodé Y grité Sola fui a mi entierro Y sola a mi parto Y sola me morí Y sola renací Tanto tiempo para Para cambiar de pie Y tanto grito Y tanto miedo Para despertar Y rodé Y grité Lloré Y sangré Y desperté Y me encontré Tanto tiempo para Tanto tiempo para Y sangre Y sangré Y desperté Y me encontré Y me encontré Y me encontré Tanto tiempo para Tanto tiempo para